Hola, hola, bienvenidas a otro video, mi nombre es Blanca Olivares, bienvenidas a las que son nuevas. Este video no va a ser de maquillaje, este video va a ser de preguntas y respuestas, algunas preguntas que me han hecho por Instagram y unas personas de las que me hicieron las preguntas, me dijeron que les daba pena hacerme preguntas por aquí, por YouTube, pues no les dé pena, siéntanse libres de preguntarme lo que ustedes quieran y pues pregúntenme sin pena. Y aquí tengo escritas algunas preguntas que me hicieron, son bien poquitas, pero yo se las voy a contestar, ¿ok? Mi nombre completo es Blanca Lorena Olivares, pero como soy casada, este, hace poquito me casé, entonces mi nuevo nombre es Blanca Lorena López Olivares. Mi cumpleaños es el 21 de enero. Tengo 28 años. No, no tengo película favorita, este, no me gusta mucho ver tele, pero si hay una película que me gusta ver, pero tampoco no es favorita porque no me gusta bastante la tele y es la de Coco. La miro con mis niños y pues es esa de Coco. Sí, la música sí me gusta mucho. Creo que de televisión y música prefiero escuchar música. Este, canciones que escucho seguido y casi, casi por decir todos los días, son como de Shakira, me gusta mucho Shakira, me gusta mucho Camilo, me gusta mucho una canción de la secta que no me acuerdo cómo se llama. Ok, otra canción que me gusta mucho es Labios Rojos de LDN, es que ahorita se anda escuchando mucho. Ok, ya me acordé del nombre de la canción de la secta All Star, se llama Locura Automática. Este, como les dije, no tengo una favorita porque me gustan demasiadas, pero de las que más escucho es esa de la secta All Star, Locura Automática, Labios Rojos de, apunté el nombre porque ese se me olvida, LDN, y me gusta mucho ahorita ropa cara de Camilo y Shakira, me gusta mucho la música de Shakira. Creo que de la música que más escucho, una viene siendo la de Shakira, me encanta Shakira. Sí, tengo dos hijos, dos niños. Vivo en el estado de Dakota del Norte o North Dakota o North Dakota, no sé. Sí, soy mexicana y soy del estado de Zacatecas. No, nadie me cae mal, yo trato de llevármelo lo mejor que puedo con las personas y no. No, 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 eso no es bueno para nosotros, ok. No es bueno ni es sano que nadie nos caiga mal, porque esa persona disfruta su vida y nosotros nos amargamos, ok. No es bueno que nadie nos caiga mal. No tengo mejor amiga. Tengo una amiga con la que solo hablo de high school. Es la única y se llama Joanne. No tengo Facebook. Sí tengo Instagram. Tengo Snap y también tengo WhatsApp. No tengo Twitter. Esas son las únicas redes por las que ustedes me pueden encontrar. Y esta que es YouTube. No tengo Facebook. Y no tengo Twitter. Tengo Instagram, Snap y WhatsApp. Pero el WhatsApp yo no se lo doy a nadie. Ese es privado. Nada más tengo pura familia y personas a las que yo les hablo. Ese es más como más privado. Ese no, no, nunca lo publico. Y pues esas fueron todas las preguntas que me hicieron. No son muchas, son poquitas. Pero yo se las contesté. Y ojalá y me sigan haciendo más preguntas. Otras de las que ustedes se acuerden. Algo que les gustaría saber. Y yo les hago otro video de preguntas y respuestas. Estas preguntas me las enviaron por Instagram. Yo las escribí en esa hojita porque pues yo grabo con mi teléfono y no puedo estar mirando el teléfono y grabando. Entonces pues las tuve que escribí en un papelito para podérselas contestar. Ok. Nos vemos en otro próximo video. Regálenme un like. Suscríbanse. Compartan para que otras personas puedan verlo y así pueda crecer el canal. Se los agradezco mucho. Y pues nos vemos en otro video. Les mando un besito. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.